Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente la FIA rectifica la sanción hacia el piloto británico Lewis Hamilton y multa a su escudería, a la escudería Mercedes y bueno, finalmente el automovilista inglés no va a perder puntos en su superlicencia y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, después de que se anunciara la polémica doble sanción al automovilista británico Lewis Hamilton durante el reciente Gran Premio Rusia después de una incidencia del automovilista inglés, antes de que comience la carrera la FIA también notificó que el del conjunto Mercedes sumaría dos puntos más en su superlicencia algo que finalmente no será exactamente de esa manera bueno, una vez que fueron estudiadas las imágenes y después de hablar con los principales protagonistas, los comisarios de carrera la FIA en el trazado urbano Sochi decidieron modificar las penas impuestas anteriormente a Hamilton por ello el británico dejará de perder dos puntos y seguirá a cuatro puntos de llegar al tope de los doce bueno, en sustitución de estos dos puntos de sanción en la superlicencia del automovilista británico que finalmente no fueron aplicados los comisarios de carrera decidieron poner como una multa de 25.000 euros a la escudería Mercedes por formar parte del error del automovilista británico al darle el visto bueno para realizar sus ensayos de salida parados fuera del lugar adecuado para eso bueno, cuando los protagonistas fueron a declarar desde la escudería de la estrella explicaron que realmente ellos eran responsables de la infracción del reglamento de Hamilton previo a la competencia del reciente Gran Premio Rusia y eso terminó decantando la balanza en favor del automovilista británico y en contra del conjunto alemán bueno, casualmente la rectificación de la FIA llega un momento después de que Hamilton afirmase que las sanciones eran ridículas añadiendo que piensa que están intentando frenar su dominio como buena parte pueden unas palabras que han tenido mucha repercusión y que tal vez hayan tenido que ver algo en esta decisión de parte de los comisarios y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao